Estoy esperando para que la justicia termine de decidir qué es lo que se tiene que hacer y listo para colaborar con el fallo judicial. Hay una desinteligencia, primero de la gendarmería, porque recibió la alerta y estaba ahí y permitió que la gente ingrese. Y después del fiscal, que no actuó esa noche misma, que actuó Regina a la mañana siguiente, dando también un montón de horas, para que estos distintos grupos, coordinados, porque no fue una cosa espontánea, se montasen en el terreno. Y hoy tenemos desde grupos de narcos a grupos movilizados de otros lugares bastante distantes que no pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, para intentar apropiarse de su terreno.